El siguiente vídeo ante la ausencia de la petición de Ben Agmin quien fue el ganador del concurso de Seven Tossam suscriptores como su equivalente de recena a pedido ahora sin más comencemos. Este pic estaba escrito hasta el capítulo 14 en Wattpad hasta que el autor lo borró lo puso en privado, aunque ya ha reaccionado al mismo el cinema randonzo si quieres verlo y sabes inglés o portugués podrías ver las versiones en los canales donde los adapta no puede que logre recuperarla y las publique en caso de que lo logre dejar en la descripción una alternativa de donde leerlas ahora si, este vídeo iniciará su introducción con una breve crítica a los fanfics de tal chango reencarna en Konosuba, enloquendo porque no hubo suficiente presupuesto para hacer todo el vídeo con voz de su... Primero, dejo mi postura en claro, ver un fanfic de X personaje en Konosuba es igual a verlos todos. Konosuba, u otros Iseka y tal vez sean los mundos ideales para hacer fanfics, ya que por la lógica interna de los mismo no puedan alterar la historia canon y los personajes se verían obligados a interacturar, algunas excepciones serán historias donde la vida después de la muerte tiene peso como Dragon Ball o Naruto. Y diré la fórmula. Personaje del anime muere en algún momento donde muere en el canon o donde pudo haber muerto, despierta en la habitación de Konosuba, Aqua se burla de él, se llevan a Aqua como objeto escogido, llaman a Aqua inútil apenas se dan cuenta de que no tienen dinero, se registran como aventureros pidiendo a Kualimosna a un sacerdote de Eris en la mayoría de los casos, al ser sujetos con poderes van directamente a detener sapos gigantes a la fuerza, conocen a Megumin y Darkness porque Aqua quiere compañeros de equipo pese a que el protagonista insiste en que no cuando se topen con Mitsuruji, quien en los fanfics bien hecho vendrá del mismo mundo que el prota se negarán a dar a Aqua, aunque el resto de la obra insisten en no soportarla, luego se enfrentan a Bel Día, le ganan de forma similar a la original, van a conocer a Wifi por la fuerza el prota, va a tener un deseo moral de que Aqua purifique el cementerio, contratan a una sucubo pero no para sueño húmedos, sino para recordar su infancia sin conflicto con Aqua a un canon Aqua casi las extermina cuando se entero de su existencia. Y sin que sea algo establecido por la novela, la sucubo les va a mostrar a las compañeras el pasado del prota, luego van a vencer al destructo de la misma manera que en la novela, son enviados a juicios, pueden hacer de todo pero se dejan encerrar, arruinan el matrimonio de Darkness con una pelea y una declaración de embarazo, vencen a Vanir y se van a Alcanretía donde mandan a la mierda todo, luchan contra Hans pero pierden, lo vuelven a intentar y esta vez ganan y lo hacen un sitio mejor, después de aquí se desvían un poco. El fic que usan de base y que inspiró esta fórmula es la Teresa Chan, la cual tiene el mismo molde para el fic de Aiden Vegeta en Konosuba o el que veremos, Dark Universe con su arena historia en Konosuba. Como podrán ver, los personajes son kazumizados claro que hay excepciones que cuando dejan de seguir la linealidad sacan cosas épicas, como los sims con su gordo suba del 8, o el man que escribió Itachi en Konosuba y el otro sim que escribió Spiderman y Deadpool en Konosuba. Supongo que la magia de estos fanfics es comedia y por eso no hay que tomárselos en serio y la gracia de los vídeos es ver como el prota se muere de iras en las situaciones ridículas que pone Konosuba, pero yendo al punto, aunque se supone que este fic es comedia, en ningún momento me ha hecho reír como lo hizo el fic de Vegeta en Konosuba de Aiden, que creo que es el mejor fic de esta fórmula escrito. El fic de Eren e historia está escrito de forma tan seria que no se siente comedia, se siente bastante como un fic en serio, escrito al estilo de una novela y seca y genérica y tiene momentos incoherentes solo los primeros minutos, ya tienen un montón de cosas sin sentido como que Eren amenace a Aqua y esta sienta miedo que Eren e historia y por alguna razón Kazuma, que es de Japón estén ahí al mismo tiempo que Kazuma, sin que siquiera pudiera hablar se quiera llevar a Aqua aún cuando está en este fic, no le ha hecho nada y la estupidez más grande que mata toda coherencia sería en el peor de los sentidos, es que decidan que de la nada Kazuma reencarne en un mundo distinto, abriendo paso a otro fic del mismo autor y a historia sin que pueda elegir le hacen joven de nuevo, se nota la waifu del autor y Aqua porque si tenga que ir con ellos aún cuando Kazuma no va. Y otras incoherencias que podría dictarles, pero el Tian Sim ya reaccionó a esa escena y señaló todas las inchorencias, dejaré su reacción en la descripción. Este fic se supone que es Eren décimo historia, aunque recuerdo que en sus etiquetas también estaba Eren Swiss pero eso no hay y se ve raro porque más adelante hay Eren décimo Aqua, cosa rara y que el mismo autor confirmó que lo tomó del fic de Garou en Konosuba de Teresa Chan, en la cual también se presentan mismo elementos de este fic, pero en el fic de Tessera tienen más sentido. Como que Garou se acostara con Aqua porque no es como que ya tuviera a alguien especial, solo ha tenido a Aqua desde el primer momento y poco a poco irán construyendo su ship en este fic de la nada Eren y Aqua en una borrachera al estilo que pasó u otro detalle es que cuando van a Arkan Reti a Eren y Aqua se coqueteen, lo que en Garou en Konosuba tiene más sentido y que en la versión de Teresa Garou en realidad no es de ninguna orden, sino que al ver que rechazaban a Darkness por ser sierva de Eris, este afirma ser siervo de Eris para que le dejen de joder los seguidores de Axis, pero esa escena no está explicada en la versión del universo y hacer que Eren de la nada diga que es seguidor de Eris queda como el culo porque en los primeros cap se ve que Eren es enemigo de la iglesia porque lo ve como una forma de esclavitud, si bien hay una cosa bien manejada es que Eren tenga reencuerdo de Vietnam, si me entienden y más que se desahoje con Megumin y Darkness hasta pusiendo que Megumin casi muera de hambre, es algo que Eren haría hay varias situaciones que se desperdiciarían como el de las sucubos para hacer comedia. Si me preguntan a mi cual sería el final perfecto sería que historia y Ymir tengan una relación abierta con Eren, y que este último ante un embarazo inesperado termine siendo obligado a casarse con Aqua, si tengo fetiches raros que escribo en mis fics y hasta tendría un Kevibanskut de este fic, si quisieran leerlo o que lo publique como equivalente al fanfic a pedido de Benjamin pueden escribirlo en los comentarios, hasta entonces para rellenar el vídeo los dejaré con lista de cambios de Eren e historia en Konosuba, Kevibanskut, versión mía del fanfic H respetando la lógica interna pero limitando a la historia que quiere contar. Reglas. Mismo camino que el anime Konosuba no cambiar eventos clave puedo cambiar eventos que no tengan sentido con la lógica interna. Por ejemplo que acepten misiones que Kazuma no aceptó en la historia original, o que vivan en casa propia antes. Cosas que quitar quitar honoríficos japoneses quitaría que Eren pueda usar el Warhammer en forma humana quitar que historia no eliga una habilidad que sin querer eliga agua. No voy a poner Eren Suiz como etiqueta y no va a pasar no van a rejuvenecer mágicamente. Seguirán al menos al inicio de la obra teniendo las edades con las que mueren en Shinheki quitar que la clase de historia sea maga, cambiarlo por clase ladrón reemplazar a Kyoya Mitsurigu por poco desde el principio, con clase guerrero quitar el estúpido final crossover de la batalla del cielo y la tierra cambiar conflicto en el juicio por destrucción de la cara del feudal cosas que agregar que historia ocasionalmente piense en su hijo huérfano de madre, agregar más habilidades con una espada que tenga forma del cúter del equipo de maniobras de maniobras tridimensionales, considerando que su clase es maestro de la espada. Que los poderes titán sean habilidades que salen en la tarjeta pero no se pueden aprender ni enseñar. Que Eren si termine teniendo un hijo con Aqua y se vean obligados a casarse y esté en una relación poliamorosa abierta con historia y esta última a su vez con Ymir, solo porque en el culto de Axis, que en esencia son Sodoma y Gomorra, si es permitido eso. Y su matrimonio es tipo casados con hijos, la familia Pluche, la pareja feliz o mis adorables entenados. Haría que mi casa quede como la sirvienta de la casa resignada a ver que su amado no terminó con ella y encima usando un cinturón de castidad agregar intento de romance entre Darkness y Valdar, hijo adoptivo del feudal, cambiar conflicto con el feudal. Lista de cambios en el prólogo, primer cambio, cambiar el prólogo en el prólogo ocurría el retumbar donde Eren muere como en el manga, decapitado por mi casa y a historia, para decir que mueran al mismo tiempo haría que muera durante el parto y el bebé hijo del granjero sobrevive. Entonces Eren despertaría como solo una cabeza e historia, ya que murieron al mismo tiempo, recibidos por Ake Aqua debe decir diálogos exactos del anime. Lista de cambios en el capítulo 1. La interacción entre el geager, la geografía y agua la mantendría igual, con Eren siendo grosero y amenazante solo que eliminaría a Kazuma Satou de el escenario, porque me parece estúpido eso de que le perdonen y le hagan reencarnar, ni siquiera sé que hace ahí en primer lugar, no está explicado también que historia pregunte por su bebé y le digan que estará bien, se hará una gran reina mantendría que Eren tenga los 9 poderes titán como presente para reencarnar, aclarando que son copias adaptadas a las reglas del mundo de fantasía. Pero en lugar de que por alguna razón hagan joven a historia, haría que historia lija a Aqua, es estúpido pero tiene más sentido. Como que historia pida de deseo que le acompañe algo que sepa de ese mundo como ella, Aqua, se malinterpreta, trata de corregirlo Aqua llora diciendo que debería estar prohibido o ser ilegal y no quiere ir al mismo mundo que Eren. Y cuando Aqua llegue triste y deprimida intente ahorcar a historia pero el propio Eren sea quien la separe de una manera brusca, quedando mal enfrente de todos. Luego Aqua de que desahoje les explicaría las reglas de este mundo irían al gremio, pero no podrían comprar tarjetar porque no tenían dinero, Aqua revela quien es a un sacerdote de Eris que le dice que no mienta pero les da 3 monedas de 1000 Eris, lo cual no les alcanzaría para la comida y en vez de ir como albañiles irían a cazar sapos directamente. A Eren le dan recuerdos de Vietnam y masacran sapos en su forma de titán atacante en lugar de esperar a llamar camines Eren los lleva al gremio usando al titán parcial unos brazos que lo arrastran. Eren elegiría maestro de la espada Aqua arcipestre historia ladrona lista de cambios en el capítulo 2 irían a cazar sapos y Eren como titán atacante, le sería suficiente para que en un ataque de ira asustando a Aqua mismo como Aqua sería el objeto trampa de historia, por eso le cuidaría tanto, y si, por ella es que se encontrarían con Darkness y Megumin Aqua diría que necesiten un equipo, Eren no quisiera, pero historia si ahí viene una maga, Megumin, la cual se hace la muy muy Eren le diría que merece morir por rogar por comida y lo típico me gusta como Megumin le tiene miedo a Eren, pero no queda opción muestra que solo puede hacer un hechizo poderoso pero queda vulnerable una vez que lo hace, Eren la rechaza pero historia al ver que no ha comido no luego vendría Darkness, Eren pensaría que son los más equivalente a la policía militar y sentiría rechazo por eso, le diría la entrevista regular, pero Darkness como pervertida repelería a Eren y como Darkness debido a lo grosero que es Eren se sienta atraída y se decida a quedarse ahí mismo debido a los sapos, Eren tendría una fortuna muy grande con la que podría pagar hospedaje en una posada decente, nunca quisiera pagar las deudas y malas inversiones de Aqua pero historia sintiéndose culpable de traerla es quien le pediría dinero a Eren para pagar las deudas de Aqua. Sintiéndose Eren manipulado para pagar indirectamente las deudas de Aqua. En los repollos no participa Eren, lo considera una actividad estúpida que le recuerda a su niñez. Historia aprende por su tarjera sigilo, detección de enemigos y robar, también conoce a Kris y aprender cosas de ladronas lista de cambios en el capítulo 3 cuando se van a buscar a Liche y encuentren a Wiz, quitaría o más bien, cambiaría por completo la escena de Wiz. Se tendría más sentido que la propia Aqua se ofrezca a reemplazarla como lo hace en la novela. O que negocien para evitar manticoras y muertos vivientes. Quitaría todas las veces que está volviendo a los caminos invisibles luego viene que Megumin y Aqua a escondidas han ido a atacar al Dulan, este viene y en su primer encuentro Eren usando el titán mandíbula le parte la madre y le intenta maldecir pero Aqua le quita la maldición Eren utiliza el titán manidubla. Tiene un solo enfrentamiento con Dulan donde no muere, solo capturan su cabeza lista de cambios en el capítulo 4 quitaría que Eren pueda hacer un equipo de maniobras tridimensionales funcional, que lo mande a hacer pero no funcione sería un buen chiste y solo se queda con las espadas intercambiables ya que el problema es que nada puede sustituir eficientemente al gas Eren solo mantiene las espadas del equipo 3D. Historia intenta usar el equipo 3D, pero por la nueva clase que tiene no pude usar las espadas como lo hacía en el otro mundo el gas del dragón es el sustituto perfecto pero es imposible de almacenar. Mantengo la pelea con el dragón pero esta vez es contra el que en la historia original es ganada por Kyoya Eren usa al titán acorazado para intentar almacenar gas de un dragón pero es un fracaso. Lista de cambios en el capítulo 5 Dust le diría a Eren de su creído Eren si ocurre el intercambio de grupo entre Eren y Dust. Pero por insiste de Dust y en realidad Eren no tiene nada en su contra donde Eren por si solo puede con misiones sencillas, fáciles y medianas y Dust se da cuenta que la única competente del grupo es historia y le tendría respeto Eren no se llevaría con otros aventureros, además que la diferencia de edad historia si negociaría con otros aventureros para algunas habilidades, no tiro certero, pero si el tener la vista perfecta para ver en la oscuridad la exploración a el calabozo del kelve, el LH lo adelantaría aquí y solo entrarían historia y aqua porque pueden ver en la oscuridad donde pasa lo que en el anime, purifican al liche y crean el sello posteriormente irían a purificar un lado infestado de caimanes, ocurriéndole la idea de dejar a aqua en una jaula a Eren de lo cual aqua saldría traumada, Eren intentaría rescatarla, pero ella no quiso perder su dinero, si hay la conversación de que no van al baño lo que dija en poker face a historia aqua traumada iría cantando el lajuala y llamaría la atención de otros reencarnados una gran ruptura de la cuarta pared que Mitsurugi reconozca a Eren como el protagonista, para que tenga sentido, haría que los reencandos serán del mundo de Shinheki quien reemplazaría a Mitsurugi sería Poco Galiard, con su arenisuando el mandibla para romper la juala se reconocen y se odian, aunque ambos concuerdan que ya no están en el día ni en Malae Eren le diría que se large usando al titán bestia para sacarlo a volar y Poco no habría peleado porque no quería destruir la cuidad con la que se había acariñado a Juan no recibe mucho dinero porque tuvo que pagar la jaula que Poco rompió luego vendría Poco queriendo reclutar a Aqua para su equipo y Aqua le da un golpe divino y le exige que le pague lista de cambios en el capítulo 6 cuando van a visitar a Wiz, desconociendo que es la dueña de la tienda, haría que historia los acompañe el como se quedan con la casa, haría que historia sea quien proponga que pueden exorcizar la mansión en la mansión Eren por primera vez, se enfrentaría a algo que no puede ser poderes, los espíritus de almas en pena historia sería quien iría asustada, recordando cosas de su infancia, Darkness como paladín puede hacer magia hasta cierto tipo. Megumin si estaría asustada y Aqua enojada porque se bebieron su alchol exorcisa a los espíritus chocareros luego se quedan con la mansión, pero Eren si acepta el dinero porque primero no sabe lo suficiente como para entender que eso ocurrió por culpa de que Aqua no hizo el trabajo que prometió y tampoco tiene la moral para sentirse culpable por aceptar el dinero que cuando Eren contrate a la sucubo no entienda que está pasando y en su tarjeta escriba que quiere estar feliz siendo niño con su madre, lo cual por obvias razones se maltirpretará quedando como un enfermo, que Eren no le diga a Aqua sobre la sucubo y acepte, eso es estúpido que Eren vaya a casa, pasa la noche, toman igual, a May da noche se despierta por los gritos, Aqua le avise que es una sucubo que quería consumirle la energía vita, Eren diga que está bien, que él la contrató, Aqua se emperra por eso, diciéndole demonios, sin dejarle tiempo a explicarse que son demonios en la definición sobrenatural de la misma, Eren se identifica con los sucubos como se pone dispuesto a pelear con Aqua por eso, y que la contrató para volver a soñar con su mama, lo cual hace que Darkness, Megumin y Aqua que saben lo cuje son los seúños con demonios lo vean como un degenerado con fetiches de incesto, historia no entiende que pasa. La sucubo huye en eso, mantengo como destruyen el destructor, de manera similar al anime, Eren usa al titán colosal para destruirla. Pero que Eren no sea quien se hace responsable de donde caiga a la piedra telestransportada que iba a explotar sino historia. Lista de cambios en el capítulo 7 después de una noche de pocas, celebrando que destruyeron al destructor Eren y Aqua toman demasiado al chol, esto no se menciona pero sería lo que pasó, Aqua se aceró demasiado y le preguntaría a Eren por qué está triste y Eren borracho, se sincera diciéndole que estaba loco en el otro mundo, con el poder del titán fundador estaba viendo el pasado, presente y futuro simultáneamente, un dolor de cabeza y en el futuro vio eventos que no le gustaba, como a él mismo siendo el destructor de la humanidad, trató de evitarlo, pero con la muerte de Sasha se dio cuenta que era inevitable y lloraría Aqua le consolaría, pero Eren se fijaría que Aqua es hermosa y la besaría, Aqua viendo que la boca de Eren sabe a Alichol, borracha se deja besar. Eren carga a Aqua hacia su cuarto, mientras que Darkness, Megumin e Historia se quedaron dormidas en la sala, los muebles. Ya en su cuarto, Aqua y Eren se olvidan de quién es el cuarto e ignorando que están ahí se empiezan a desvestir para ponerse sus ropas para dormir, pero se admiran que los cuerpos de los otros si empiezan a maosearse. Tuvieron sexo, y al día siguiente despertaron yuchos en el cuarto, se asustaron, se vistieron a Aqua lloraría diciendo que ya no es pura Eren saldría a caminar mantengo que Eren esté ilusionado con ser padre, compre ropa de Bey se le muera la ilusión cuando Aqua le diga que no se preocupe que ella purifica todos los líquidos. Es importante que Darkness, Megumin e Historia no se enteren todavía lista de cambios en el capítulo 8 quitaría a la gente defendiendo a Eren en el juicio. No tiene sentido. Por eso que el juicio sea contra Historia, quienes la conocen como una buena persona. En el juicio, en el detector de mentiras Historia dice que viene de una isla muy lejana llamada Paradis Aqua diría que tiene un millón de seguidores y es la figura de culto de la orden de Axis, pero dice que miente porque un millón no es el número exacto hasta pondría que Galiar testifique en su contra y seguidores de Galiar apoyándolo Eren se vuelve loco en el juicio como en la historia de Shinheki en su juicio y por esto será penitenciado con unos días de cárcel y se salva historia del juicio porque Darkness reveló ser la latina Dusnesford y por eso le extienden el tiempo mientras ella habla con el señor feudal. El feudal acepta viendo lasivamente a Darkness y pasa a los eventos de Konosuba, intentan liberar a Eren de prisión, está ahí por disturbios en el juicio, pero no sale. Se van a la quiebra para pagar la deuda, les toca hacer servicio comunitario exterminando sapos que despertaron de la invernación por la presencia de Vanir Yunyun aparece aunque no era necesario, porque como titán hembra puede combatir a los sapos, aunque la nieve del inverno podría detenerlos ahora que lo pienso. Me gusta que a la fuerza haga que Yunyun sea parte de su equipo, a pesar de que Megumin no le guste, tras ver lo útil que es lista de cambios en el capítulo 9 quitaría que Eren se vuelve joven de nuevo Eren y Megumin no se bañan juntos, por la diferencia de edad sería en extremo e incómodo y perturbador mantengo que Sasha sea una reencarnada y pase el invierno en casa de Eren y fiesta lista de cambios en el capítulo 10 si pasaría que Darkness quiere que le convenzan de que no se case, pero Eren mejor participa a que lo haga, el contrapeso sería historia que como ex noble sabe que no es muy agradable los matrimonios arreglados. Normalmente Eren estaría en contra de los matrimonios arreglados por lo que pasó en el otro mundo con historia, pero es Darkness. Y si, Darkness muestra su verdadera cara, irónicamente enamorando al noble y poniendo a Eren como un ejemplo de quien le gustaría, borracho, desempleado, en la quiebra y grosero. Si habría el combate de espadas, que Eren gana pero lo haría con sus espadas especiales sacadas de un equipo 3D, si quedando como un salvaje pero no por tramposo o pervertido sino por lo brusco que usa las espadas sin contenerse ni respetar algún código de moral. Y si ocurre lo de ejecúrtelos, donde Eren no se puso a la defensiva, sino en pose para atacar y el noble le explica todo el padre de Darkness también diría que es su culpa, la mimo demasiado cuando despierta Darkness sería Aqua quien interrumpiría para decir que Eren le quitó la pureza historia de manera insensible diciendo que se alegra por Eren de que sea feliz, mientras que Darkness se desilusionaría. Pero no diría lo del embarazo, sería algo que dejaría abierto para más tarde, solo pediría más tiempo, seguramente por algo que diría historialista de cambios en el capítulo 11 a consecuencia de que Aqua confesara lo que pasó, molestan de chiste a Eren con eso y hasta Eren le coquetea a Aqua en broma y viceversa, hasta que se volvió incómodo y ambos quedaron sonrojados de la vergüenza si haría que Vanir posea a Darkness y la pelea con espada contra caballeros. No dejo que Eren deje escapar a Vanir, sencillamente viendo la mente de Eren. Vanir ve lo que es capaz de hacer y decide alejarse por sí mismo Vanir si menciona haber visto a Historia antes en los recuerdos de una tal y Mirquito el especial navideño, no aporta nada le quitan la vigilancia a Eren e Historia por el enfrentamiento con Vanir, no recuperan los perdido, no hay recompensa. Eren al terminar le diría a Aqua que si le prometería un regalo, se van de vacaciones a Alcanretía lista de cambios en el capítulo 12 el viaje no será contado y no se llevarían a Uid en Alcanretía Eren quisiera relajarse, no es algo que haya podido hacer, el turismo no se hacía en la muralla tras el ataque pero entonces sería molestado por el culto de Axis al principio diría que ya tienen a Aqua, que gracias pero no nunca diría Eren que es siervo de Eris, eso no tiene relación con el ocurría de manera inesperada el reencuentro entre Ymir e Historia, como Eren con Armin y Mikasa Eren hablaría con Armin escuchando que el diálogo fracaso y se mataron las naciones la una a la otra mantengo que Ymir e Historia se decidan a pasar un rato, pero esta última quisiera aclararse a ella misma las cosas también ocurre que Armin le diría a Eren, que mire, que es Mikasa es traje de baño, si, Mikasa es la única que va con traje de baño y no toalla a un baño nudista donde toalla, Eren diría que no está interesado en los baños mixtos estarían Eren, Mikasa, Armin. En los femeninos Historia, Ymir, Megumin, Junjun y Darkness Historia e Ymir estarían nadando pero por un razón que ya no me acuerdo, creo que era la imprudencia de Ymir, Historia se ahoga y Eren la salva porque se acordaba de cómo hacer respiración boca a boca y al mantenerse consciente Historia lo besa, preguntándose ella mismo por qué besó a Eren y Ymir separándolos siendo sarcástica. Todos salen a cambiarse pero Eren llega a escuchar una conversación sobre sabotear la cuidad y decide meterse otro turno a los baños mantengo que Wochak diga que Eren es sexy solo por morbo luego pasaría que Aqua diga que la calidad de las aguas está decayendo Eren sigue a Hans cuando ésta sale de los baños y se enfrenta a él algo que no quito por nada, es que Eren pierda y sea masacrado por el limo, derritiéndose la piel por aún estar en contacto con el ácido y solo su factor regenerativo contratestándolo. Lista de cambios en el capítulo 13 cuento flashback de pelea Eren le pediría explicaciones al limo en un callejón separado y este último se vuelve gigante, Eren se convierte en titán de ataque para enfrentarlo pero al golpearlo como golpear petróleo se tratar, el líquido no se expande sino que se disuelve y Eren se que su mano no se regenera, intenta golpearlo con la otra mano pero nada, el limo se lanza sobre Eren derritiéndole el titán y casi matando a Eren Aqua con su purificación salva a Eren Eren sorprendido de que las aguas le curen al instante sin necesidad de regeneración, pero negándose a reconocerlo solo se quedan en Alcanret y a Eren, Historia, Megumin, Darkness y Aqua, los demás regresan a la cuidad de principiantes Axel haría que Aqua mate a Hans el poder de Eren será una reliquia sagrada y todo, pero eso no hace que pueda dañar todo, dudo que siquiera la espada Graham pueda dañar a un limo, esta vez usando al titán o Aramer para evitar dañarse del mismo, terminando con convertir toda la agua termal en agua bendita sacan a patadas de la cuidad quito el momento que laimir fratiz llame a Eren o mejor lo dejo como un sueño, sueño donde Aqua le confesaba que amaba a Eren y se da a entender que esta embarazada lista de cambios en el capítulo 14 si pasa que Yunyun reciba una carta que quien derrote al rey demonio será el hijo que tenga con un fracasado, solo que no conocer ninguno, Megumin lee la carta y le aclara que es el primer cap de una novela, que la verdadera carta fue enviada anexada así que Yunyun se va sola a la aldea de los magos Carmes y Eren y equipo deciden acompañar a su compañera. Irían con Uiz donde serían recibidos por Vanir, quien mira con recelo a Eren, le dice que pidió a Uiz que lo mate para liberarse de ser general del rey demonio, no mata personas, se alimenta de sus emociones Uiz dice que no puede teletransportarlos porque Uiz no tiene un punto de referencia en esa aldea, solo a el pueblo y a la mina que visita por recursos Eren usa al titán cuadrúpedo para llegar más rápido, se encontraron con la chica de la tranquilidad, que Eren no tendría gesto para matarla. Esquivan a las orcos, aunque Darkness quiso hacer una parada, decepcionada de que los machos se extinguieron. Recibidos por los magos Carmesí, al principio asustados hasta que Eren sale del titán cuadrúpedo y Yunyun les explica que son su equipo. Llegan a la aldea, como Yunyun es parte del equipo y hay dos personas más, Eren y Aqua se van a dormir a casa de Yunyun porque la familia de Megumin es molesta. El papa creyó que Eren era el novio de Megumin por las cosas que Megumin escribía de él y creían que era un mal novio, luego Eren saca a entender que tenían una mansión. Los padres se sorprenden, Eren esperaba decir que ya tenía una relación y no era con Megumin, historia podría ser, pero ella ha estado pasando su tiempo libre con y Miri no quisiera causar confusiones, Aqua se le adelante, nuevamente en lugares inoportunos avergonzando recordando el día que le quitó la pureza. Haciendo creer que Eren es un poliamorso. No sé cómo se defina a los tipos que tienen muchas esposas. Eren se va a dormir a casa de Yunyun, la familia de Megumin es extraña y acosadora. Darkness atrae a Silvia, y Eren muestra su poder titán mandíbula, haciendo creer a Silvia que es el mandíbula de poco en la noche volvería a atacar. Eren se despierta en casa de Yunyun y Eren usa al titán cuadrúpedo para atacar a la general del rey demonio Silvia. Diciendo ser Eren, el que mató a Beldiaco trataría de purificarla, pero al ser solo parte demonio, no tiene mayor efecto pero algo que Eren diría que chingados está sucediendo, es que Eren no sabe que es una quimera y Silvia se estaría fusionando con el titán cuadrúpedo de Eren, recordándole a la vez Kuyehan y intentó cristalizarlo junto con el titán hembra. Eren para evitar que se apodere usa eso de salir disparado del titán cuadrúpedo, esperando que eso se deshaga, pero Silvia usa el lugar de la nuca, apoderándose de una copia del titán cuadrúpero y secuestra a historia para llevarla a que abra la puerta, pero historia no puede leer las letras de la runa porque están en Marleyano. El titán de Silvia se deshace. Historia lo mira y entiende que es por el hecho de que Silvia no es el Diana. A Silvia le da una idea y saca sus tentáculos hacia historia. Eren iría a rescatar a su comagnera con el resto de la fiesta en su espalda como titán mandíbula a enfrentar a Silvia, viendo que Silvia fusionó a historia con parte de titán cuadrúpero para estabilizarse. Teniendo parte del tórax, eso incluye hombros y cabeza de historia aún conscientes. Esto pondría a Eren furioso, usaría sus garas para sacar a lo que quedaba de historia de Silvia y la masacra, primero como titanes, luego sale del titán mandíbula y con su espada la parte por la mitad, Silvia revive fusionada con Hans y Verdia y Eren usa el titán colosal para carbonizarla, los restos de Silvia serían destruido por los magos carmesí, ya que no ha absorbido al cazador de magos, no es invulnerable. Aqua corre a reunir los restos de historia que se cayeron de Silvia mientras que en el más allá, historia se sorprendería de estar ahí otra vez, recibida por Elis que le dice que deberá ir al cielo o volver a la tierra de Shinheki como una bebe, pero entonces Aqua grita diciéndole que le reviva de nuevo. Ya que restauró su cuerpo, o le dirá a todos del relleno de su soten. Avergonzada Eris le dice que puede hacer una excepción, historia se pregunta si hay modo de que regrese a Aqua. Eris le dice que benviencó al rey demonio, ahí acaba el trato Eren se sorprende que Aqua además de curar sea capaz de revivir a la gente, no se había dado cuenta todavía, y se pone feliz, hace rato estaba en furia por no poder haber salvado a su compañera ni siquiera queriendo escuchar lo que Aqua le decía hasta que la misma historia tuvo que decirlo. Historia fue traída de Neuvo desnuda ya que Silvia se había fusionado anteriormente. Regresando a casa, Aqua quiere agradecer a Eren por lo que hizo por la cuidad de Alcanretía, se acerca a su cuarto, le dice que le quiera afradecer y lo besa, sale de la habitación sonrojada pasando unos meses Eren vería a Aqua, más llena que de costumbre y sin antojos de la lichol no existe el emerador Celia, historia y Eren Billy aunque Aqua no gasta el dinero a lo tonto. Por haber derrotado a tres generales del rey demonio, son invitados a una comida con la princesa del reino, la princesa Eris, en la capital los empleados de la princesa les piden ver las tarjeta, siendo curiosa la tarjeta de Eren sea de las pocas que tiene titán como habilidad, Eren diría que fue un regalo sin muchos detalles, terminada la comida, vería Eren a otros aventureros reencarnados, entre ellos eldianos y marleyanos, reconociendo a Petra, un encuentro curioso. La mayoría de los reencarnados son marleyanos, pocos son eldianos de paradis y casi nadie es eldiano nacido en Marley. También escucharían que un ladrón ha estado robando las casas de los nobles, y se ofrecen a atraparlo, la mejor para eso sería historia, pero en la noche vería que es la amiga de Darkness Shris y la dejaría ir más tarde la noche en que van a volver. Shris se acerca a historia para decirle que hay reliquias de aventureros que deben ser selladas, para no dar un mal uso ahí se aclara que la bufanda de cera de Aqua y los poderes titán de Eren son la reliquia sagrada y por eso creyó que la casa donde se alojaban era una reliquia sagrada. Luego hay un ataque de monstruos, en la cual los aventureros defenderían, por un lado Darkness y Yunyun dando sus mejores ataques contra ellos, resaltando por sus poderosos hechizos y gran resistencia, historia y su espada, Eren en titán bestia imitando el estilo de su hermano, de tirar escombros a la distiancia por pereza y Megumin, destruyéndolo todo con su explosión para que Aqua reviva a los caídos. Parecerían el equipo perfecto, en que la ladrona era la que menos resaltaba. Con todo se van a una fiesta en el castillo. A la cual historia se retiró temprano porque Shris le llamó. Luego en la noche se meterían al castillo y no es que historia pueda hacer toque agotador, pero podría escapar, entrarían a la sala de trofeos, para ver entre las cosas un equipo de maniobras 3D que historia quiso probarse, aún tenía algo de gas, eso activa la alarma, de historia haciendo uso de su equipo pudo escabullirse y al llegar donde la princesa, mientras Corriena por ya mansión, al pasar cerca de la princesa, Shris siente que tiene una reliquia sagrada en la princesa y la roba, historia lo imita. Las dos ladronas hacen robar y se llevan algo, saldrán a la piscina pero historia mejor usa su poco gas para escapar. Entre todo eso, Eren habría reconocido a historia, no habría hecho nada, Darkness habría reconocido a Shris y tampoco, hasta se habría dejado atrapar por el lazo mágico poco reconocería que quien lo haya hecho podrá usar un equipo 3D por lo que debería ser un eldiano ex miembro de la milicia de las murallas, aunque eso sería difícil de explicar a las autoridades. Darkness les interroga y Shris le explica o sucedido y regresan a sus casas a partir de ahí, historia puede hacer esa técnica del lazo y tiene un equipo 3D, aunque no lo puede usar sin mostrar que era esa ladrona que se robó un collar que el feudal le había prestado a la princesa. Por lo que sin el collar le toca el plan B llamando al demonio Maxwell para eso Darkness continuó saliendo con el hijo del feudal, aunque empalándose por eso. Historia estaba tratando de entender la lógica del equipo 3D replicado en el mundo de fantasía. Darkness quiere cazar a una hidra, un dragón de unas aguas mágicas, porque con la recompensa podría pagar la deuda de su padre después de pagar los daños del destroyer y pedirle dinero al feudal la cacería no sería difícil, sacar al dragón y que Eren use la explosión del colosal para arrancarle cabezas, las demás chicas ponen de sus ataques para tratar de hacerle de año a sus patas y cabezas, en especial Yunyun y repartirse la recompensa entre historia, Aqua, Megumin, Yunyun, Eren y Darkness. Suficiente para pagar un adelanto por ahora, a pesar de tener su padre enfermo de una maldición, el papa continua enfermo lo que queda de serie, luego no sucede lo de la boda de Darkness, la cual se pospone todavía, Darkness está saliendo con Valdar, aunque parece que solo Valdar lo disfruta. El feudal diría que ya se presentara, otra oportunidad, conservando la caja con la que invoca al demonio Maxwell pasa otro tiempo y la barriga de Aqua ya muestra que está embarazada luego pasan los días festivos de Konosuba, el festival de Eris, donde Eren ve que Aqua está engordando, aquí se debe entender que historia pasaba sus ratos libres con Ymir. Eren con Armin y Mikasa que tienen su propio equipo, todos de clase maestro de la espada con objeto trampa de Armin su poder titán colosal y de Mikasa su poder Ackerman. Aqua quiere formalizar un relación con Eren pero no tiene idea de cómo. Eren e historia no son gente de festivales ni de fiestas, así que o no meten al culto de Axis al festival o si los mete en sus puestos estafadores, fracasan. Chiris llama nuevamente a historia que no podría pasar un momento con Ymir en paz, a diferencia de Eren que va a pasar con Mikasa y Armin y se irían a robar una armadura, la cual aceptaría irse con historia por ser bella, ahí historia vería que Eris es Chris, ya sin más que ocultar Eris como su verdadera forma baja y se lleva la armadura y Mir está enojada con historia porque le está ignorando, para ir a las misiones especiales de Chiris, y la propia historia dice que necesita encontrarse a sí misma y Mir piensa que historia está con Eren lista de cambios de loba que suceda en día de acción de gracias y gente, aquí ocurre el estúpido especial navideño, sustituyendo a la feísta por el día de acción de gracias de Eris y Aqua la única cosa es que Eren por alguna razón que ni él mismo entiende presiono para que el culto de Axis participe en viendo las deplorables condiciones de la iglesia de Axis que tiene Axel próximos caps, Aqua agradece a Eren por como movió sus cosas en el festival metiéndose en él la ducha, besándolo y se da a entender que volvieron a tener sexo, pero esta vez sobrios. Eren se estaba bañándose, usando su propio mana para calentar el agua por medio de la estalactiva, Aqua entra solo usando una toalla, en su mente Aqua se cuestionaba a sí mismo a si estaba segura de tener que hacer esto, hacerlo le reduciría el aura divina. Eren sin salir de la bañera pregunta a Aqua, que está haciendo aquí, Aqua se arrodilla y besa a Eren, Eren le corresponde el beso. Aqua deja caer la toalla. Ambos se levantan, Aqua mira a Eren, tapándose los pezones. Se vuelve a acostar y Eren no quería meter, Aqua se acerca tranquilamente y coloca a Eren dentro de ella y comienza a gemir con delicadeza, ya y cogiendo con sexo normal y cambiando de posición cada cierto tiempo, termina con ambos teniendo un orgasmo. Aqua le dice que quiere tener hijos, Eren se da cuenta que posiblemente la loca, pensaba culpar a esta noche para dentro de unos meses se haga cargo, pensando en las ilusiones de unos meses antes, Eren tienda que no era necesario que hiciera esto. Aunque en el vol 9 es donde ocurre el Aqua vs World Shack, lo voy a posponer para que el bebé hijo de Eren y Aqua sea el sustituto del emperador Zey. A diferencia del vol 10 no ocurre el viaje a el Roar, que es equivalente a las vegas porque Eren no se lleva con la realeza y fracasa todo eso. Corte de ingresos para el país de vencer como en el vol 11, Comeco viene de visita, siente admiración en el mal sentido o por los motivos equivocados con Jugger y se va. Como en el vol 12 Darkness junto con Valdar fundan una escuela inspirada en las historias contadas por reencarnados marleyanos y el modelo educativo de los demonios carmesí. Vendría la hija de Darkness, que en realidad es su prima, rumores dicen que el padre es Eren, otros que el padre es Valdar, el hijo del fudal con quien Darkness ha estado saliendo para hacer sentir bien a su padre, pero posteriormente hay una epidemia, donde Vanir dice que uno de los ingredientes es la uña de un demonio de alto rango, su cuerpo es solo arena así que no sirve y debe ser de alto rango, no sirven las sucubos, pero conoce a uno que se hace pasar por aristócrata, el pinguino. Historia y Darkness serían quienes visitan al pinguino por su uña y pasa a todo el trámite de la novela, Valdar quería ir, pero tal vez tenga que hacerse cargo de los niños. Encontrándose con Chris en el camino, Darkness le pregunta donde queda el día, ya que algunos como Eren y los héroes como Galear comparten características. Mientras todo eso pasa. Eren se casa con la ya nueve meses de embarazo Aqua en la iglesia de Axis, al ver que es pequeña y fea, usa el titano Atamer para reconstruirla, Aqua al estilo de Lois de Malcom enojada que su yojo no nazca fuera del matrimonio, teniendo labores de parto en plena celebración y con el clima cambiando señal de una inundación, ocurriendo un aguacero de golpe cuando dice acepto. Leyendo sobre la orden de Axis, Eren ve que está permitido el poliamor y las relaciones del mismo sexo, esto podría interesarle a Ymir del encuentro con el pinguino, Darkness gana las compatenencias que el pinguino le puso excepto una, y se meten con Chris a tomar la uña, aunque esta última venia con la verdadera intención de matarlo al estilo Aqua. Al volver con la uña del pinguino, Vanir recrea el antídoto y curan a todos y para sorpresa de todos Aqua tiene un bebé, parecido a Eren pero con ojos y pelos azules, tomando leche materna de su madre, la cual está muy confundida por ser madre primeriza para sorpresa de Mikasa también que recién se entera. A partir de ahí Eren y Aqua dormirían en la misma cama, con una cuna de madera hecha a mano por Aqua, Aqua patea mientras duerme. Y Mikasa rogó por vivir ahí, aunque sea lavando baños en lo que Aqua se recupera del parto, aunque no creo que haya sido complicaciones, pero Aqua tiene miedo que como hermanastra enamoraba de Eren le intente seducir, así que le obligó a usar un cinturón de castidad. Chris le daría una indirecta de que hay influencias de demonios con un comentarios de enfermedades causadas por demonios. Valdar pensaría en su padre, mientras que en un principio Darkness y compañía culpaban a Vanir, Valdar descubre a su padre el feudal, mientras habla con Maxwell sobre sus planes y cuando éste podía matarlo o algo, llegan historia y Chris con la misión de llevarse la caja como respaldo, mientras que Aqua pensando en lo de las enfermedades, junto con Eren van a visitar al papa de Darkness y Aqua le remueve la maldición, viendo que a ratos recupera su poderes. La interrupción de la maldición del papa de Darkness hizo que Maxwell se distraiga y se vaya, el feudal es derrotado, Chris se lleva la caja, este sería un secreto de Aldar, diciéndole una versión alterada de lo sucedido a Darkness, conmoviéndola, la caja aunque fue tirada al río donde estaba la Hydra, posteriormente es recuperada por Vanir para liberar a su hermano Maxwell y ya el matrimonio de Eren y Aqua fue bastante disfuncional, y a ratos Eren pensaba que habría estado mejor con historia. Para arreglárselas, Eren engaña a Aqua con las propias reglas del culto de Axis para que ésta acepte una relación abierta. Y le habla de esto a Historia, la cual pensaba en unirse o no al culto de Axis, a Ymir estos fanáticos le recuerdan a su niñez. Ahora sí, es cuando se van a la frontera, se enfrentan con Wolchak, quien se ha estado enfrentado por meses contra Poco y compañía, de Hanacel, hijo de Aqua, a cargo de Mikasa. Se van a la frontera en constante conflicto, para su sorpresa encontrándose con Poco Galear, que cada noche la general llega y destruye el muro con explosión asegurándose ser una figura de culto. Eren se va a relajar a un saunacerano en un hotel donde se reencuentra con la chica que acompañaba a Hans, sabiendo que es del rey demonio, pero sintiendo que la conoce a algún lado y viceversa no paraba de hablar sobre encontrar a su otra mitad Aqua demuestra su superpoders de poder reconstruir un muro en un solo día y bastante resistente Aqua quiere enfrentarle personalmente, viendo que más tarde cuando se acerca antes de que destruya el muro que están al mismo poder, pero Aqua ya no emana el aura que emanaba antes de embarazarse. Y se revelaría que el gato que Megumin siempre lleva es su otra mitad, Chomosuke es la otra mitad de Wolbach. Eren masacra a las tropas del rey demonio con el titán acorazado y matan a Wolbach con explosión y el titán colosal así continuó el niño cuidado por Mikasa, Wid dice que hay alguien que la está acosando, la investigan y asegura que quiere reemplazar a Wid en su puesto, pensando que quiere casarse con ella y ser dueño de la tienda Aqua dice que podrían intentar seducirlo para ser si es confiable, primero Darkness pero quedó mal porque el duque le reconoció como una Gustines. Y luego Aqua dijo que ella lo intentaría, negándose Eren por completo, pero Aqua recordándole que las relaciones abiertas están permitidas en su culto para sorpresa de todos, es una especie de traje normal, Aqua se llevó bien con duque, y dijo que si, y todo se revela, el duque en realidad no quería la tienda, fue un malentendido, quería reemplazar a Wid como general del rey demonio, y se convierte en un poderoso liche, pero es mandado al masaya por Aqua y su exorcismo, poco a poco ha ido recuperado sus poderes. Aqua pensaría que podría ser del futuro de su hijo. Comeko visita a Megumin y ve que su hermana no es tan fantástica, a la vez se van a la aldea de los magos para las pruebas de Yunyun, en la cual uso de compañeros a Megumin, Darkness, historia y la armadura trampa de volúmenes anteriores que había escapado de su anterior nuevo dueño poco Galiard. Eren se iría a quejar de su vida de parejas en un bar que tenía nombre de club nudista que pare alivio de Eren solo era Clickbait. Al regresar a la cuidad ven a una sacerdotisa ayudando a la gente, pero ella se revela ante Eren, bueno no se revela, sino que Wid y Vanir la reconocieron y Vanir le estafó y Wid no calló, que es general del rey demonio y quieren reclutar a Eren como un nuevo general del rey demonio al saber por deducción que es un reencarnado. Además del último registrado uno muy poderoso. Trato de persuadirlo con la historia de que el rey demonio es una niña reencarnada. Eren se niega luego la sacerdotisa malvada habiendo posesión a quienes les debían un favor intenta hacer lo mismo con Eren pero nada, Eren no es agradecido y vencerla teniendo el su regeneración no sería problema, Vanir le recomienda que podrían usar una posición que te reinicia el nivel para inmovilizarla, pero quien le recibiría lo mismo Mikasa dijo que sería quien lo haría. Bajando su nivel a uno, conserva sus habilidades Akua viendo a su hijo, mira al cielo pensando en todo lo que dejo y como está haciendo su vida aquí como una simple mortal, quiere volver a casa, pero y el guagua? Bueno, si en la historia original dejo al emperador Cell, también aquí se adelanta diciendo que derrotará al rey demonio, yendo con sus seguidores de Axis en Axel y pasando por más en Arcanretia. Eren al leer la carta de Akua la llamo idiota, con su labia haría un discurso para motivar a los de Axel a ir esa misma noche por el rey demonio con su amigo Almin como líder, dejo encargando a Cell con Wizz. Mikasa con su determinación y tal vez como su trampa, ha estado subiendo de nivel rápido y también va a ir. Y compraría toda la manatita, pero para el mismo, poder destruir la barrera, el resto del equipo serán apoyo. Al pasar por Arcanretia y ver que han progresado porque ahora venden agua bendita que cura al instante tras el ataque de Hans, y ahora ser héroes y verlo de una forma entre agradecimiento y recelo, como si ellos supieran que es el esposo de su figura de culto. Poco con su poder Titán se adelantaría y apoyaría a Akua a pesar de todo, no tiene problema con ella. Akua hace un hueco en la barrera y entran. Al llegar Eren y los de Axel usa al Titán con sal para destruir la barrera, transformados una vez después de otra. Al destruirla sale el mago exgeneral del rey demonio, Eren sale en Titán cuadrúpedo sin prestarle a Enzion, mientras que este mago es matado por Megumin con explosión. Historia y Ymir la ayudan a escapar. Los aventureros de Axel y los sacerdotes de Arcanretia se enfrentan al rey demonio. Asustados de que tengan otro Titán colosal, hablo de Armin. Llegan choco que choco esquivo que esquivo Eren se mete al castillo, ve a poco luchar, camina y en la trampa más obvia encuentra a Akua, Akua dice que ya no quiere vencer al rey demonio, que vuelvan a la mansión, si es posible que hasta vendería esas obras de arte, sol o algunas. No todas y Eren que piensa que podría acabar con el rey demonio de una vez por todas, le pide que salga del castillo, lo más rápido posible y avise a todos que huyan lo va a derivar con su poder Titán. Eren hacía tiempo enfrentándose a todos para que escapen y aparece el propio rey demonio, el cual tendría aún nombre Eldiano, Eren vería su propio reflejo de su peor versión en rey demonio. Así es como se acerca a los generales del rey demonio y explota con el titán acorazado, tumbando el castillo. Todos pensarían que Eren habría muerto, cuando de los escombros sale Eren en forma de titán pero usando las estacas del titán o aramer se alegran las chicas, pero Akua empieza a desaparecer, reapareciendo en el más allá viendo Eren lo que ha pasado. Seguro que Akua cumplió su propisto. Historia pensaría si esto era lo que Akua querría. Akua bajaría sin autorización por el niño aquí, es donde Eren debe usar su deseo, en realidad, como Armin le había dicho, la humanidad se autodestruyó no hay a donde volver, así que lo usa para que Akua pueda de cierta manera ir y volver. Y ya, aquí habría un prólogo al estilo Girls Bravo. Siguiendo la mitología griega, no se de japonesa, Akua haría un trámite donde tiene que estar en sus labores la mayor parte del año y volver con su ojo por, digamos un mes, el cual sea una fiesta especial para los de Axis. Los habitantes de Axel siendo premiados por la reina Eris, nada de matrimonios. Poco se va a abrir aventuras en otros países buscados el héroe que mató al rey demonio de otra historia. Y la fiesta, o sea el equipo, pero me acostumbre demasiado al doblaje en inglés, disfruta de su fortuza de vencer al rey demonio y la paz que cuando estaban en el día tanto anhelaban. Una tarde de, digamos invierno porque es la estación más triste, más aislada, con menos muertes, y menos cosechas por el estado de Akua, Mikasa va a despertar a Eren, viendo que Akua está dormida achangando a Eren, mientras este recién despierta e historia viene a verlo, como si fuera algo seguido que hicieran. Minetra Simir la sigue y la retira con algo de recelo. Armin comenzó a salir con Sasa, Darkness insiste en que no le gusta, pero sigue saliendo con Alder, Yunyun abandonó el equipo para irse de aventuras con poco a buscar más amigos, a su vista ella, Mikasa, y Megumin se han quedado sin pareja todavía. Ya empiezo a fantasear con hijos con Ymir y Krista al estilo del final de una telenovela basado en un libro bíblico, debo dejar los blogs de castidad y las telenovelas. 5 sobre 5, con un 100% en IMDB y en Rotten Tomatoes, ahí os dejo la idea. De nada y feliz día de la vida a todos.